19 de noviembre 2020. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Apocalipsis 5.1 Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso, que gritaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron ante el cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo, Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones. Y con ellos has constituido un reino de sacerdotes, que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 149 Bendito sea el Señor Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su Creador y Rey en el Señor Alégrese Israel, su pueblo santo Bendito sea el Señor En honor de su nombre, que haya danzas Alábenlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes Bendito sea el Señor Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace Bendito sea el Señor Evangelio Lucas 19, 41 Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén Y contempló la ciudad Lloró por ella y exclamó Si en este día comprendieras tú Lo que puede conducirte a la paz Pero eso está oculto a tus ojos Ya vendrán días en que tus enemigos Te rodearán de trincheras Te sitiarán y te atacarán por todas partes Y te arrastrarán Arrasarán Matarán a todos tus habitantes Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no aprovechaste la oportunidad Que Dios te daba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenos días queridos hermanos Estamos nuevamente aquí Un saludo para todos Que Dios los bendiga grandemente En cada uno de sus hogares De sus familias Miren hermanos Hoy contemplamos el Santo Evangelio De San Lucas Donde vemos a Jesús llorando También en otro pasaje De las Santas Escrituras Jesús llora cuando ve a su amigo Lázaro Que muere Llora Entonces hoy volvemos a contemplar a Jesús Triste Sufriendo Dice que contempla a Jerusalén Jerusalén quiere decir Decir ciudad de paz Y dice la palabra de Dios Si al menos en este día Conocieras el camino de la paz A esta ciudad le dice Si al menos hoy Tuvieras paz Jesús Ve su ciudad Ve su tierra donde él nació Y le duele Le duele ver tanto pecado Tanta miseria Tanta angustia Tanta desunión En el ser humano Hermanos Hermanos La palabra de Dios Nos habla Me habla a mí Y te habla a ti Nos vamos a olvidar Que le dice a Jerusalén Que hoy nos dice Por nuestro nombre Nos contempla Nos dice Si al menos el día de hoy Tuvieras paz en tu corazón Sería muy bueno Pero no No es así Porque los tiempos Que estamos viviendo Y las circunstancias Que nos acogen Son muy diferentes No hay paz Hermanos No hay tranquilidad No hay Esperanza Porque por donde quiera Nos Nos acogen cosas malas Por donde quiera Encontramos noticias En un país En otro Casi nada bueno Puro malo Entonces Se pierde la paz Pero nosotros Que somos cristianos Que creemos en Dios En que tenemos Un salvador Debemos de tener paz En las angustias Debemos De refugiarnos Solamente en Dios Nosotros no tenemos Que andar buscando Otras cosas Porque de nada Nos sirve Nosotros Como seres humanos Creyentes en Dios En un Dios Que nos ama En un Dios De misericordia Que se entristece Y sufre Por cada uno De nosotros Nosotros Tenemos que tener Esa paz Dentro de nosotros Aunque nos angustien Por donde quiera Las malas noticias Y los malos Acontecimientos Nosotros debemos De acogernos A ese amor Maravilloso Que solamente En él Podemos encontrar Lo que no vamos A encontrar Ya nunca En el mundo El mundo Solamente Nos ofrece Cosas que nos van A llevar A la desesperación A la hipocresía A la irresponsabilidad El mundo Nos ofrece Cosas vanas Sin embargo Dios Nos ofrece Cosas sólidas Cimentadas Cosas Que nos van A llevar A la salvación Por eso Hermanos La palabra De Dios Hoy nos invita A hacer un examen De nuestra Vida De nuestra Conciencia Cómo nos Contemplará El Señor Cómo me Contemplará A mí Que soy Tan pecadora Que lo Ofendo Que lo Angustio Que no Le guardo El respeto Que él Merece Que tengo Tantos Pecados Cómo me Contemplará El Señor Que hoy La palabra De Dios Nos Ayude A hacer Esta gran Reflexión Porque nosotros Necesitamos Un cambio Un cambio Personal Hermanos Donde no Hagamos Llorar A Jesús Donde no Lo hagamos Sufrir Más Por nosotros Mismos Que hoy Jesús Te hable A ti Por tu Nombre Nos habla Por nuestro Nombre Y me habla A mí Tan personal Y nos Dice Nos grita Que nos Reconocemos Que reconozcamos El tiempo Que no Reconocemos El tiempo Ni Reconocemos La visita De él Nos dice Para finalizar El evangelio Por eso Hermanos Que hoy Sepamos Reconocer La voz Del Señor Sepamos Reconocer Que nos Ama Que está Angustiado Que está Triste Que sufre Por nosotros Hagamos Un esfuerzo Hermanos Que nuestro Corazón Cambie Que nuestro Corazón Ya No haga Sufrir A nuestro Dios Que Dios Nos ayude Que María Santísima Nos cubra Con su Manto Que el Espíritu Santo Cada día Nos vaya Llevando Por esos Caminos Que nos Vayamos Encontrando Con el Dios Verdadero Con el Que nunca Nos falla Con el Que nos Ama De verdad Que así Sea hermanos Amén Que toda La gloria Sea para Nuestro Amado Jesús Dios Mío Señor Hoy te Pedimos Que nos Fortalezcas Padre Mío Hoy te Pedimos Que nos Des Tu Paz Danos Tu Fuerza Señor Para Continuar Para Seguir Adelante En este Camino Tan Difícil Que es La Vida Señor Ayúdanos En estos Momentos En que Hay Enfermedad En que La Situación Económica Está Triste En que Hay Muchas Personas Sin Trabajo Muchas Personas Enfermes Te Pedimos Jesús Que Pases Tú Por Todos Los Hogares Hogares Y Familias De Las Personas Que nos Están Escuchando Este Canto Este Video Y que Sanes Que Consueles Y que Llenes De Tu Paz Y De Tu Amor Él Él Me Levantará Él Me Levantará Él Me Levantará Así Es Es Señor Él Me Levantará Él Me Levantará En Sus Brazos Me Sostendrá Él 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 Me Levantará Él Me Levantará Él Me Levantará En Sus Brazos Me Sostendrá Así Es Es Mi Señor Señor Cuando más te necesito Tú allí estás Cuando invoco tu nombre Tú apareces en mi vida Cuando clamo Señor a ti Tú siempre me ayudas Me Fortalecerá Me Fortalecerá Me Fortalecerá Así Es Mi Señor Me Fortalecerá Me Fortalecerá En Sus Brazos Sostendrá Me Fortalecerá Me Fortalecerá Me Fortalecerá Fortalecerá En Sus Brazos Me Sostendrá Así Es Mi Señor Que toda la gloria sea para Cristo el Señor Todopoderoso y que Él te siga llenando de su paz Amén